Música Esto es el Campo Ries Hola boludo, hola bolude y nada Mira estamos todos disfrazados de la guerra de las galaxias Porque nos estamos anticipando a Halloween Porque Halloween es re-in Y nada, mira ahi esta Chewbacca Hola Chewbacca Hay que hacer Turito, hola Turito Darvader No, soy Rafa Estabas escondido No estoy disfrazado Y ahora nos vamos a que ahora Y nos vamos al Topo Puerta número 24 Unos amigos míos Me invitaron al club Hace un calor difícil de soportar Y en la pileta veía A todos disfrutar Un Juan picado me invitó Y tuve que decirle no porque Bill & Jim Que garrón Las bolas me Empiecen a transpirar Y yo me quiero matar No me puedo tirar El bifín en chino No puedo juzgar Mi uniforme azul ayer se me pereció Señor Rodríguez Colgado lo dejé Y desapareció El hecho delictivo Aquí se constituyó No se a quien denuncia No es mi jurisdicción Mi uniforme y yo Mi uniforme y yo hicimos amistad Me acompañó a palpar También a requisar Y yo no tengo más Que un uniforme azul Que un uniforme azul Mi tiempo pa' buscar Me tengo que rajar Me toca controlar Quien lleva el cinturón Quien lleva el cinturón Mi uniforme azul Mi uniforme azul Me lo han choreado ayer Ya fue De la PP Cuento número una Toman birra Y juegan a los dados Todo el día Inundados Se juntan siempre En el bar de la esquina Miseria espantosa Cacho Y el hijo de Doña Agripina Sin un dado Están Haciendo la escalera Pueden hacer doble par O una pierna de seis Como el póker Lo tenés Te anotó doce al tres Para el full no tenés Con que Tachala doble Que eres Sin un dado Están Muy bueno